Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Oscar Piastri se mostró completamente emocionado por su primer podio en la Fórmula 1 y como él dice aquí, lo recordaré durante mucho tiempo bueno, como sabemos el piloto australiano alcanzó la tercera plaza en el reciente Gran Premio de Japón en Suzuka y McLaren logró su mejor resultado de la temporada con ambos pilotos dentro de lo más alto de la parrilla y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, no podría existir una mejor manera de celebrar la renovación de contrato que anunció el equipo McLaren a principios de la reciente semana que lograr su primer podio en la Fórmula 1 y bueno, el fin de semana de Oscar Piastri fue espectacular y así se refleja claramente y bueno, el fin de semana comenzó de forma impecable con un segundo lugar en la clasificación por lo cual la competencia para el piloto australiano se presentaba como una excelente oportunidad para conseguir su primera presencia en el podio aunque ya había tenido probabilidades en el pasado todavía no lo logró y bueno, sin embargo esto cambió para el reciente Gran Premio Suzuka bueno, inmediatamente luego de bajarse del coche el piloto del dorsal número 81 expresó su enorme gratitud por el trabajo impecable de todo su equipo y su inmensa alegría por este logro en su trayectoria deportiva en el reciente Gran Premio Japón y bueno, se siente especial, definitivamente lo recordaré durante mucho tiempo no puedo agradecer lo suficiente al equipo por esta oportunidad puede que no haya sido mi mejor carrera pero suficientemente para conseguir un trofeo eso aseguró Piastri ante los micrófonos y bueno, su posición en el podio finalmente fue la tercera porque fue superado en dos ocasiones por su compañero Scuderi y bueno, la primera fue la salida cuando Lando Norris tuvo una mejora arrancada momentáneamente ocupó la primera posición adelantando incluso a Max Verstappen aunque luego regresó al segundo lugar de la segunda curva y bueno, la segunda vez fue durante el periodo de autoseguridad virtual que coincidió con la parada en boxe del piloto australiano y Norris recuperó la segunda plaza y bueno, sin embargo, el ritmo de carrera del piloto británico fue notablemente superior y el equipo decidió solicitar un intercambio de posiciones para no obstaculizar precisamente el avance del piloto del torsal número 4 y bueno, respecto a su mala salida esto fue lo que declaró el mismísimo Piastri tuve un comienzo realmente bueno pero me emocioné un poco demasiado con el pedal del acelerador y tuve un pequeño deslizamiento en la segunda fase Lando hizo el mejor comienzo a partir de ahí me quedé en tercer lugar y con esto me despido adiós, comifuera, chao